A Daniela, a la de David, a la de Bacnara. Coho, 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 coho. Coho, 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 coho. Ay. ¡Venga de ahí, mis hijas! ¡Habbar! ¡ בעla! ¡Vamos, Llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Güen! ¡Noelia! ¡Güen! ¡Hoy y Güen! ¡Vamos! ¡Estoy en medio! ¡Hoy en medio! ¡Migrido! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!